Nos encontramos en las instalaciones de la Guardia Nueva, prontamente a inaugurarse en el Hospital Irurson. ¿En qué consiste la obra que se ha realizado? Bueno, la obra... nosotros teníamos una guardia realmente muy deteriorada en estructura, en aparatología, y la empresa Nequén empezamos a gestionar con ellos, y se comprometieron y obviamente realizaron la donación de toda esta obra, llave en mano, todo lo que es la estructura de albañilería y construcción de esta nueva guardia que para nosotros realmente se va a transformar en un lujo y algo realmente que es un sueño para el Hospital Irurson tener una guardia de esta dimensión. Veíamos que está muy bien diagramada en el sentido que tiene conexión incluso con la sala de internación. Sí, nosotros intentamos ampliar la superficie y obviamente hacer una estructura totalmente nueva y que a su vez quedara funcional a lo que es el funcionamiento del hospital. Y bueno, sí, obviamente tiene un consultorio muy amplio y equipado, un shock room con dos camas de internación, dos respiradores que gestionó y consiguió nuestra Secretaria de Salud, y bueno, todos los elementos y toda una estructura realmente funcional que hace que tenga comunicación directa para la ambulancia, comunicación directa para la sala, y obviamente una estructura totalmente preparada. Más allá de lo de edilicio, también en cuanto a lo que tiene que ver con los instrumentos, con el mobiliario, ¿de qué manera se ha obtenido? Bueno, la verdad que Nequén se puso todo lo que es la obra al hombro y entregó una obra perfectamente completa, llave en mano, y después obviamente hay muchísimas empresas que colaboraron con nosotros en todo lo que es la donación del instrumental, alguna cama, mobiliario, un montón de cosas que también son necesarias, y nosotros a nivel municipio, la gestión del Intendente Arturo Rojas se encargó de todo lo que es la calefacción central y todo lo que es la instalación del oxígeno central, aspiración y aire comprimido. ¿Cuándo estaría en condiciones de ser inaugurada? Bueno, por suerte ya estamos en los últimos detalles, así que se está elaborando para que realmente esté completa y funcionando, calculamos fines de marzo, primera semana de abril, estaríamos, si Dios quiere, inaugurando la guardia. ¡Gracias!